Berlín recuerda a uno de los días más negros de su historia. Hace 50 años se levantó el muro que dividió la ciudad. Muchas familias perdieron el contacto durante 28 años. A la ceremonia han asistido la canciller alemana Angela Merkel y el presidente Christian Wulff, entre otras autoridades. Han visitado algunos de los lugares por donde transcurría la Franja de la Muerte. Muchos de los que intentaron fugarse del este al oeste perdieron la vida. Otros sí lo consiguieron. Las generaciones más jóvenes no entienden cómo pudo ocurrir algo así. Incluso los que venían del oeste de Alemania no se lo podían creer. Hoy también se homenajea a los que ya no están con un minuto de silencio. Bernagua Strass, la calle elegida para los actos conmemorativos, quedó partida en dos y fue escenario de cientos de fugas que no siempre llegaron a su destino.